Música Vamos entonces a la siguiente pregunta que también precisamente si bien es algo de interpretación también si tenemos ciertos conocimientos de Mars y de su teoría, de su análisis extraordinario y fenomenal entonces vamos a poder responderla dice así, según Mars cuando vemos una mercancía lo que no vemos es, excepto A. Cómo fue producida B. Quién la produjo C. Sus condiciones de producción D. Sus características específicas entonces para responder esta pregunta por ejemplo tenemos que tener mucho cuidado en el excepto porque el excepto para muchas personas es como invisible van a responder por ejemplo lo que no vemos es, ¿cómo fue producida? Ah, facilito, no, es tan fácil y después, ay Dios mío bendito, me comí el excepto me estaban preguntando por la que no era entonces por favor vamos a colocar mucha atención en el excepto y vamos a hacer la misma metodología, ¿cierto? unas preguntitas o más bien un tiempo determinado para responder las preguntas y socializar entonces en unos minutos bueno, para responder entonces la pregunta en cuestión tenemos que también basarnos en las dos preguntas anteriores entonces si bien precisamente las mercancías esconden algo y ese algo precisamente es algo que no es tan evidente sino que precisamente Mars se gastó casi que toda una vida para poder comprenderlas y analizarlas entonces para esto vamos entonces a tener mucho cuidado en la respuesta, ¿cierto? porque la pregunta nos hace entonces referencia a algo en particular, ¿cierto? que es lo que no vemos precisamente vamos entonces a la pregunta nos dice según Mars cuando vemos una mercancía lo que no vemos es excepto entonces una estrategia por ejemplo para poder responder a la pregunta es casi que eliminar el excepto entonces vamos a verla así cuando vemos una mercancía lo que no vemos es por ejemplo la A es evidente no sabemos cómo fue producida uno ve simplemente el paquete de papitas uno ve simplemente el computador o el celular pero uno no ve cómo fue producido eso que es por decirlo así uno no ve las condiciones que es la C de cómo fueron producidas entonces hay básicamente tres cosas fundamentales que uno no ve primero es cómo fue producida es decir uno ni siquiera se pregunta cómo está el trabajador explotado que permitió el ensamble del computador uno ni siquiera se pregunta quién precisamente ensambló el computador y mucho menos en qué condiciones estaban esas personas que produjeron la mercancía entonces realmente la pregunta hace referencia es entonces a lo que no vemos cierto y lo que no vemos precisamente es cómo fue producida quién la produjo y cuáles fueron sus condiciones de producción sin embargo la pregunta entonces nos hace referencia al excepto qué es entonces lo que vemos qué es entonces lo que vemos cuando nos enfrentamos a una mercancía uno ve por ejemplo ay qué computador tan reluciente qué celular tan bonito qué papitas tan ricas es decir uno lo que ve son características específicas de cada una de las mercancías pero lo que no ve y muchas veces no queremos ver que precisamente ese es realmente el fetichismo de la mercancía que uno queda tan alienado tan enajenado que no le interesa no le importa en absoluto saber algo más que las características específicas por ejemplo uno hijo de madre uno va compra el computador ve que tiene una RAM que tiene un disco duro excelente que le funciona para jugar y uno excelente este fue aquí me lo compré lo que uno no ve entonces fue cómo fue producida que es algo realmente extraordinario un análisis que hace Marx es precisamente como aún cuando el trabajador le imprime su energía vital al objeto el objeto al fin y al cabo termina siendo ajeno a él termina siendo externo a él entonces uno no se pregunta cómo fue producida quién la produjo mucho menos a uno no le interesa en comino por decirlo así quién o cuáles fueron las personas específicas que ensamblaron el computador y mucho menos uno se pregunta si las condiciones en que están los trabajadores son positivas o negativas en el sentido que si están obteniendo lo que se merecen o no lo están haciendo eso es algo que uno no ve y que precisamente Marx lo hace ver en el fetichismo de las mercancías uno muchas veces por estar enajenado y alienado no quiere ver entonces uno lo que quiere ver lo que le interesa ver son las características específicas de la mercancía si el computador si el televisor o el celular es bonito o no si ya está de moda o si es el último de la moda es decir características específicas es la respuesta correcta de la moda de la moda de la moda de la moda Gracias por ver el video.